Seguimos conversando con esta pareja de médicos, el doctor Nicolás de Jesús Valle, quien es neumólogo, intensivista y encargado de la unidad COVID-19 dentro del HOMS y su esposa Eliana Diná de Valle. Estamos hablando del HOMS en Santiago. Ellos han sido los primeros que empezaron, los primeros centros privados que empezaron a acoger pacientes y a lo largo de todo este tiempo llevan más de 200, 180 pacientes tratados. Pero siendo una pareja que ha vivido esto desde el principio, me imagino las emociones, las sensaciones, una pareja que además tiene familia, con esta responsabilidad tan grande ante una pandemia mundial. ¿Qué ha significado esto para ustedes como personas y como pareja? Déjame ver qué dices. ¿Qué tú dices? Bueno, básicamente lo primero que le puedo decir es que todo el mundo, vecino de nosotros, conoce el cuerpo de nosotros ya de una manera muy profunda. Como tenemos dos hijas, tenemos que protegerlas y nosotros básicamente nos quitamos la ropa fuera de la casa. Y entramos a la casa prácticamente como Dios nos trajo al mundo. Nosotros, cual que se hizo en el hospital, María Cela, nosotros dentro de la casa diseñamos un circuito. Nos encuéramos afuera, llegamos a un baño que era el baño de la visita de la casa y nos damos una primera, vamos a decir que una primera lavada. Y después subimos al baño, nos bañamos, nos cambiamos y ahí entonces somos familia otra vez. Pero realmente, el COVID, yo digo que la vida va a ser una antes y después del COVID. Es decir, va a ser completamente diferente. Hemos aprendido primero a entretenernos entre nosotros, porque no existen amigos, no existen actividades sociales, no existen nada de eso. Pero las emociones han sido sumamente diversas. Vamos a decir, todos los días hay que reinventar algo. No porque estamos aburridos, sino porque el estrés es diferente. Se ha peleado mucho. La casa se ha vuelto una central telefónica. Es decir, yo no sé qué es más difícil, si manejar en la unidad de diálisis del Holmes o ser la esposa de Otto de Valle en este momento. Porque él, yo entiendo, tiene una responsabilidad muy grande. Él dirige cinco tines por debajo de él, el team global, el team de epidemio, el team de epidemiología. Pero mi casa es una central telefónica. Parece un despachador de 911. Tú para tal sitio, tú para tal sitio, tú para tal sitio. Y nosotros nos miramos y las perritas lo miran y todo el mundo mira. Y mi hija mayor me dice, mami, bájale un cloche porque tú sabes que estamos en un momento del COVID. Realmente es difícil. Hay días que uno se pone a llorar. Hay días que uno se pone a beber. Hay días que esto se vuelve una adicción. Es decir, tú no te puedes salir del COVID. Es decir, tú quieres saber qué pasó con el paciente, dónde está. Es decir, aunque tú digas, yo no voy al hospital. Nosotros tenemos aproximadamente, del día primero de marzo, viniendo todos los días, de lunes a lunes, a las nueve de la mañana, se discuten todos los casos, una sesión en que hay un representante de cada especialidad. Se debaten las decisiones. Hay días que tú dices, yo no voy a ir el domingo, yo no voy a venir. Tú acabas viniendo. ¿Entiendes? Entonces yo le digo a él, pero tú me dijiste que tú no ibas y llegaste. Y yo le digo, pero yo no iba tampoco y tú llegaste. Y llegamos a la casa y ¿quién es que va a cocinar? ¿Quién es que va a fregar? ¿Quién es que va a barrer? ¿Quién va a laver la ropa? No te canses tanto, me dice él a mí. Y yo, entonces, ¿qué ropa te pones? No barras tanto. Entonces, ¿cómo? Pero realmente es, 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 es cuesta arriba. Sí, lo imagino. Y en el caso de la relación con los pacientes, porque si hay algo que se ha visto, es que esta es una enfermedad, muy larga, que hay pacientes que pueden durar dos semanas, tres semanas internos en el hospital y esa batalla diaria por salvarle la vida. Y sabemos que ustedes han salvado muchos pacientes, pero también han perdido otros. Tú sabes que en el COVID ellos se mueren rápido, duran mucho. Entonces, cuando se mueren de ahora para ahorita, realmente a ti no te da tiempo a enlazar un vínculo. Pero con los pacientes que están en intensivo, ellos tienen un team nada más de UCI COVID, que son médicos intensivistas que están haciendo servicios presenciales. Y ellos se van relevando cada 24 horas, cada cuatro días. Y todo el mundo va sufriendo lo que pasa con los pacientes. Por ejemplo, para los pacientes de diálisis, que son pacientes que vienen tres veces a la semana, que somos una familia, que todo el mundo sabe lo de todo el mundo. Inmediatamente tú sacas un paciente porque está COVID positivo, ya todo el mundo empieza a sufrir, todo el mundo empieza a llorar, todo el mundo empieza a sentirse mal, todo el mundo preguntando cómo es el que está intubado, cómo está. Entonces, esto es un reguero de emociones en el día a día, que de verdad, los psiquiatras han tenido que suministrar un par de patillitas para poder sobrevivir. Porque aunque tú te acuestes y quieras dormir, tú no puedes dormir. Es decir, tú vives acelerado 24 horas. Yo me imagino, además de que deberían tener también terapias online con el personal sanitario, porque esto es un shock, esto es un trauma para ustedes. Y por ahí viene el shock postraumático también, que hay que esperarlo. Aparte, lo que preguntaba Mariel sobre los pacientes. Sí, básicamente, o sea, el equipo, gracias a Dios, cuenta con dos psiquiatras que están aquí todos los días. Y estamos tratando de prestarles no solamente la asistencia de un profesional del comportamiento, sino que todo el personal ha entendido el alcance que tiene este problema. Y ha entendido que los pacientes no tienen familia ahora mismo porque no lo pueden ver. Lo que tenemos en aislamiento, sí a todos se les permite mantener su móvil. Y aparte de eso, se les provee de un teléfono en la habitación y ellos pueden comunicarse con sus familiares. Pero, por ejemplo, los de intensivo, la comunicación la hace uno de los médicos del equipo diariamente con la familia y le da el informe. Pero los médicos se han tenido que convertir, como quien dice, en la familia del paciente. Exactamente. Mira, mira, Mariela, para nosotros es que no te lo podemos explicar. Es decir, por ejemplo, te pongo el paciente de los pacientes de diálisis porque son pacientes que ya son familia tuya antes que le dé COVID. Entonces, cuando tú tienes un paciente, como tengo yo no aislado, que tiene 22 días hospitalizados, que está en 11, que tiene una traqueosomía, que no puede hablar con la familia, eso es yo vestirme, ir a abrazar, porque él dice que dónde están los médicos que él conoce, que no los vea, ponerle arriba aquí en el EPP, que soy yo, Dina, para que él me vea, llamar a la familia en FaceTime para que lo vean conmigo. Es decir, esto es un voto de confianza de los familiares con nosotros. Eso es lo malo. Incluso hay familiares que tú no conoces y tú, ya hay personas que están ahí que yo ni sé quiénes son y ya yo lo llamo para simplemente lo vean. Otra cosa que no he enseñado mucho del COVID es quién te quiere y quién no te quiere. ¿Por qué? Porque los pacientes que sacamos de UCI a aislamiento o los pacientes que tienen discapacidades y limitaciones que necesitan asistencia de un familiar, pase pipí, que hay baño, que yo quiero comer, si no tenemos personas de enfermería tan grandes para darle esas atenciones. Y nosotros invitamos a que un familiar se inmole, le digo que se inmole, porque tiene que venir a acompañarlo dentro de la habitación, el tiempo que el paciente vaya a estar aquí, no puede entrar y salir, ni relevarse, ni nada de eso. Y ahí tú te das cuenta cuántos pacientes hay, pobrecitos, que llegan a su familia con su fundita, a abrazarlos y se quedan ahí trancados 10 años que lo mandemos. Y así mismo hay pacientes que nos lo dejan a nosotros, que dicen, no, 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 cuando tenga tres pruebas negativas, usted no avisa y lo vamos a buscar. Entonces, hemos aprendido bastante. Yo nomás digo, el amor en los tiempos del COVID, es decir, usted sabe quién quiere y quién no quiere. Ese es un libro que ustedes tienen que escribir. Claro. Doctor, casos que ustedes pensaban que no se iban a recuperar y que tuvieron esa satisfacción de que reaccionaron, de que salieron adelante. Bueno, vuelvo y te repito, como yo he dicho en algunos sitios, hemos tenido casos maravillosos. O sea, gente que llegó aquí, que cuando llegó, llegó inclusive directo a cuidados intensivos. Ni siquiera fue que llegaron a cuarentena, no. Sino que llegaron tan, tan severamente enfermos, que llegaron a cuidados intensivos y tuvieron que ser intubados inmediatamente y ventilados. Hasta la emergencia. Por ejemplo, por darte un ejemplo, la señora que menciona, la doctora Dina, la señora que es de Macorís, esa señora llegó aquí severamente enferma y duró en ventilación no invasiva. Nunca tuvimos que intubarla, pero sí la tuvimos que colocar en una máquina de respirar con una máscara puesta en su cara durante siete días. En esos siete días, la doctora le daba su diálisis, todo el mundo le daba su tratamiento. Y esa señora, para decirte la verdad, o sea, mi expectativa de que esa señora saliera era de ahí, era cero. ¿Por qué? Porque esa señora tiene setenta y pico de años. Es diabética, es hipertensa, en insuficiencia renal, en diálisis. Y aparte de eso, cirugía cardíaca. Con el classo válvula. Con el classo válvula. Con el classo válvula. Y la señora, a los siete días la sacamos de ventilación no invasiva. Su hija se inmoló con ella. A los diez días salió, al tercer día la sacamos a planta. Su hija vino y se pasó con ella todo el tiempo que tuvo que pasarse antes de que la diéramos de alta. Y gracias a Dios, es una de las pacientes recuperadas. Y si en algún momento. Ya está negativa, ya está negativa. Sí, tiene sus dos pruebas negativas. Y si en algún momento llegamos a poder utilizar plasma de convalescente para darle terapia a los pacientes, ella está, fue la primera que se anotó en la lista. Porque ella quiere participar en eso. Quiere ayudar, quiere ayudar. Es un milagro en ese sentido, pero también influye mucho el amor, el apoyo de la gente amada, de la gente querida, de su hija, como en ese caso. Y los cuidados de médicos como ustedes, por supuesto. Claro, pero por supuesto, pero sin embargo, es como ustedes mismos han dicho y han dicho muchos otros médicos, unos con mucho menos comorbilidades se van y otros con mayores se quedan. Mira, en cuanto al tratamiento, nosotros hemos tratado desde el principio de usar un protocolo. Inicialmente, inclusive, el protocolo que nosotros comenzamos a utilizar fue el protocolo de más general y el protocolo de John Hopkins, que eran muy parecido. nosotros comenzamos a darle a los pacientes hidroxicloroquina al inicio con muchas, muchas limitaciones porque no había en el país. ¿Por qué? Porque el público, al oír todo lo que salió en las redes, todo lo que se publicó, se puso loco y salió a toda la farmacia y adquirió todo el producto que había en el mercado. O sea que inicialmente, inclusive, hasta para eso teníamos ciertas limitaciones. Gracias a Dios, vuelvo a repetir, y al Ministerio de Salud Pública que con sus limitaciones todos los días nos iba mandando medicamentos para que nosotros pudiéramos manejar los pacientes. Todo esto basado en estudios que no eran controlados, inclusive estudios que no estaban diseñados para ver si el paciente se mejoraba o no. El primer estudio de hidroxicloroquina, que fue un estudio francés con muy poquitos pacientes, fue un estudio que ellos lo que andaban buscando era ver si el virus se desaparecía de las pruebas que se le hacían a salir a los pacientes. Pero cuando no hay nada que darle a un paciente, y aparece una lucecita, aunque sea tenue. ¿Qué es lo que ha mejorado a los pacientes entonces? ¿Qué es lo que ha hecho que un paciente grave se sane y que una persona con síntomas agudos ya también mejore? Bueno, te puedo decir, María Cela, que igual como yo he tenido milagros, como te dije, creo que anteriormente, yo he tenido milagros de pacientes que estaban muy mal y le hemos colocado los medicamentos, y el paciente en 24 horas, incluyendo los anticuerpos monoclonales, y el paciente en 24 horas, se le desaparecen los síntomas, hace una mayoría de lógica importante, es otro paciente. Y al mismo tiempo... ¿Ese es el tocilizumab? ¿Ese al que se refiere? Ese es el tocilizumab. Nosotros estamos utilizando otros más, cuando tenemos pacientes que tienen una contraindicación para el uso de tocilizumab. Por ejemplo, los pacientes renales que están en diálisis, no le podemos dar tocilizumab. Los pacientes que tienen infecciones, no le podemos dar tocilizumab. ¿Y qué se les da? Le estamos dando... Por ejemplo, tuvimos ya un paciente con trasplante renal, que tuvo COVID, inclusive con prueba positiva, y por ejemplo, ese señor se trató con inmunoglobulina endovenosa. Hemos utilizado, por ejemplo, en pacientes que tienen contraindicación para tosis, pero que no tienen, vamos a suponer, problemas como ese trasplante, otros monoclonales, vía oral, que ya se están utilizando en otros países. Vamos a decir que nosotros tenemos un protocolo, pero que el protocolo es muy individualizado. Si ustedes pudieran darle, doctores, un consejo a la población en general, en este momento, que sirva para salvar vidas, ¿cuál sería ese consejo? Que se mantengan en su casa, que mantengan el alejamiento social, que se laven la mano hasta el cansancio. Gracias a Dios, hay mucha tecnología, y la tecnología nos permite ya estar cerca de los familiares. Utilicen todos los métodos que no sea estar cerca, desde el punto de vista físico, de la gente que usted quiere. Manténgase lejos. Estamos claros, estamos claros en eso, y enhorabuena a ustedes por su lucha. Yo quiero hacer una salutación. El apoyo global y la falta de ausencia y renuncia. Es decir, las enfermeras se han portado como mujeres de adelante, los camilleros, los tejidos, las mujeres del laboratorio, ese laboratorio, igual que nosotros. Entonces, esto no es una lucha que la hemos llevado solas a los médicos. Es decir, nosotros tenemos todo. Pero así ha sido en todas partes, del país y del mundo. Y es una de las grandes lecciones que tenemos de la clase de seres humanos, que son las personas del personal sanitario, para que no perdamos esperanza en la humanidad. Gente que arriesgando su vida, alejados de sus familias, siendo la familia de toda esa gente, entregan sus horas sin descanso y llenos de amor, y sufriendo por sus pacientes. Qué bonito ejemplo. Dios les bendiga a ustedes, a sus familias, a sus descendientes, y a todo el personal sanitario de nuestro país encarnado en ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, doctor. Tienen nuestro apoyo desde aquí de Santo Domingo. Gracias. Enhorabuena, Santiago. Chao. Continuamos.